Y hola que tal amiguitos sean bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Chamos, el día de hoy les voy a platicar que es lo que está pasando con algunos sujetos, con algunos jugadores de Clash of Clans Les están robando sus aldeas, les están maneando sus aldeas, que está pasando En la imagen del día de hoy, aquí les tengo una imagen, que me acaba de hacer llegar un compañero del clan Y les quiero explicar así de manera rápida, a ver si puedo hacer lo más breve posible Que es lo que sucede cuando te aparece este tipo de códigos Porque este ya lo he visto en varios grupos de Facebook, en donde la gente pregunta por qué me apareció eso Porque me apareció eso, bueno yo te lo voy a explicar rapidito Resulta que dice, cuenta bloqueada, introduce el código de bloqueo, de desbloqueo Tu cuenta ha sido bloqueada por motivo de seguridad, introduce el código de desbloqueo para recuperarla Bueno, este cuadro que está aquí no te sale a menos que alguien esté reclamando tu aldea A menos que alguien haya intentado entrar a tu aldea Cuando Supercell detecta irregularidades en tu cuenta de acceso Por ejemplo cuando alguien está entrando, no sé, en México y alguien está entrando en Chile Entonces Supercell detecta inmediatamente eso y la bloquea O también muchas veces hay alguien que dice, sabes que Supercell perdió una cuenta, bla bla bla, me la robaron Oye este, a ver platícanos cuál es tu cuenta, cuál es tu aldea Oye pues se encuentra, se encuentra por ejemplo en el clan Infinity War Este, devuélvemela Y entonces Supercell lo que hace es pedirte todos los datos que se puedan imaginar Así que aquí en este video les vamos a platicar todos los datos que les van a pedir Para que ustedes lo anoten y estén al pendiente Porque tarde que temprano nos podemos encontrar en esa situación y debes saber cómo reaccionar Pero por lo pronto les digo que cuando este cuadro te aparece es porque alguien más intentó acceder Lo único que tienes que hacer tú, si es que eres el dueño de la cuenta Es meter el código que te llegó a tu dispositivo Pero si no eres el dueño, pues ese código jamás te llegó Y se supone que tú no eres quien reclamó esa cuenta Ahora, suponiendo un escenario en el que tú eres el dueño de la cuenta Pero alguien más la está reclamando y que te apareció este cuadro como está apareciendo aquí Tú lo que tienes que hacer es ir a ajustes en Supercell E ir a, ¿cómo se dice? Al campo de ayuda A la opción de ayuda Y buscar aquella opción que te diga Aldea perdida O perdí mi aldea O no sé Aldea extraviada Algo así dice Entonces en ese momento tú te vas a ir Y le vas a exponer todos tus casos Pero te van a pedir muchos requisitos Que se los voy a decir más adelante Ahorita lo que quiero mostrarles es Cómo se ve una aldea cuando está bloqueada O cuando alguien te la robó En este video a continuación se los demuestro Y bueno, aquí estamos en el video Estaba yo en la guerra Y noté que un compañero de nosotros se había salido del clan Entonces se me hizo raro Porque este jugador estaba muy estable Muy a gusto en el clan Así que me di a la tarea de picar Picar su perfil Para ver a qué clan se había ido Y esto fue lo que sucedió Por ahí reviso Está Que ya no está en el clan Vean Pico Voy al perfil Y aparece esa nota Ahí hago una Ahí voy a hacer una pequeña A ver Voy a hacer pausa allí Porque vean lo que dice No se ha encontrado a nadie con esta etiqueta En ese momento Yo en algún momento creí que Que él me había bloqueado a mí Así como en tipo Facebook Pero no Porque después le presioné el botón de visitar la aldea Y sí puedes visitar la aldea Entonces esto para mí es nuevo Porque esto como que es una nueva modalidad de Supercell Pero lo que sí sé Es que alguien accedió a esa cuenta O te la bloquearon Así de sencillo Y seguimos Vean Entonces No está en mi lista Ni de amigos Lo visitas Y sí existe Sí está Entonces dices tú Bueno ¿Cómo es posible de que sí exista Sí esté? Pero no pueda revisar su perfil Es decir Simplemente dejó de existir Esto es muy grave Esto sí es peligroso Porque los meros meros de Supercell Se encargaron de bloqueártela Ahora Insisto A continuación Les voy a pasar los pasos Que ustedes tienen que hacer Para reclamar su aldea de ayuntamiento De nivel X El que sea ¿Cuáles son los pasos que tienen que hacer? Pero antes de que yo les muestre Los pasos para recuperar su cuenta Les voy a decir primero ¿Qué es lo que ustedes necesitan Para recuperar su cuenta? ¿Qué datos les va a pedir Supercell? Y agárrense Porque no es fácil Número 1 Te van a pedir ¿Cuántos dispositivos has usado? ¿O en cuántos dispositivos has metido esa cuenta? ¿En qué fechas has jugado Esa aldea En determinado En el primer aparato? ¿En qué fechas jugaste con esa aldea En el segundo aparato? ¿En qué fechas jugaste con esa aldea En el tercer aparato? Para aquellos que somos ya veteranos En el juego que tenemos ya 5 años jugando 6 años Imagínate Hemos usado unos 5 celulares Si no recuerdas El nombre del celular La serie del celular El tipo de celular Que era Si era Samsung Si era Galaxy Si era el que tú me platiques Si no lo recuerdas No te van a entregar la aldea Tienes que decir El nombre del clan En la que se encuentra esa aldea En caso de que no estén En algún clan Tienes que decir El código O lo que es este Pues si ese código Que te dan La clave única Pues La clave única Que tiene cada una de las aldeas También tienes que dar ¿Cuál es el nombre de tu aldea? Tienes que dar además El nivel de tu aldea Y más referencias Que puedas dar Todas las referencias Que puedas dar Está mejor De hecho De hecho Te van a pedir también Si es que has hecho compras Aquí hago un paréntesis Porque si alguien En algún momento Ha hecho alguna compra En Supercell En Play Store Pero que esté dirigida A Supercell A Clash of Clans Si has hecho una compra Una Estás en problemas Porque debes presentar Los códigos O los tickets De que te envían Cada que haces una compra Si no puedes comprobar Los tickets También no te la van a devolver Así que si tú Estás escuchando este video Y has hecho alguna compra Respalda esos tickets Y se supone Que nadie más Los debe de tener Entonces fíjense Todas las pruebas Que ya llevamos enumeradas Ahora Además de los tickets Que tú vas a mostrar Si puedes dar Una fotografía De la La más reciente De tu aldea Genial Y por último Tienes que exponer Los motivos Por los que perdiste La aldea Que fue lo que sucedió Y si te la devuelven Esa es la buena noticia Para todos mis suscriptores Que si te la devuelven Si te la robaron Si te chantajearon Si te la devuelven Inclusive les voy a platicar Les voy a platicar Un caso En el que Que a mi me sucedió Un caso Que a mi me sucedió En el que si me devolvieron La aldea Pero me robaron Así que agárrense Que se los platico Y pues bueno Aquí estamos Vamos a A ver Vamos a A hacer alguna Agarrar alguna De las defensas De mi De mi ayuntamiento Para que Hagamos más Más amena La explicación Le voy a bajar A ver Que fue lo que sucedió Hace Hace mucho tiempo Antes No Justo cuando comenzó A surgir Supercelit Cuando comenzó a surgir Existía el miedo De muchos jugadores De si lo doy de alta Si no lo doy de alta Que me roban Que no me roban Que la puedo perder Entonces pues yo Yo no era Que tuviera miedo Yo era por desidia No la daba de alta Hasta que un chabón Díe Se acercó a mi No sé Por qué medio Fue una red social Y me dijo Oye te regalo mi cuenta Y le dije yo Bien avariento Órale Échamela Me la llevo Entonces me dijo Era un ayuntamiento De nivel 11 creo Entonces pues Si era tentador Y le digo Órale pues Échamela Entonces este fulano Me dijo Pero Tienes que agregar La Supercelit Y le dije yo Órale No hay problema La agrego Y le digo Pero no sé qué hacer Explícame qué hay que hacer Entonces me dice él Vea Fíjense cómo me robó Fíjense cómo me robó Y se los platico Para que a ustedes No les suceda A lo mejor muchos van a decir Ay cómo puede ser posible Que te hayan aplicado Esa Pero bueno ya pasó Y yo le explico Para que a ustedes No les suceda Entonces les voy a decir Cómo me la Cómo me la aplico a mí Resulta que el chavo dice Ve a ajustes Cierra sesión Y vete a Supercelit Te va a aparecer Dos cuadros abajo Uno que dice Supercelit Iniciar sesión con Supercelit Y otro que te dice No iniciar sesión Con Supercelit O sin Supercelit pues Y yo Y dice Elige el que dice Iniciar sesión con Supercelit Entonces Dice Te va a pedir un correo Y él me dio su correo Dice Te va a pedir una contraseña Y él me dio su contraseña Entonces yo creía Que todo iba bien Yo dije Cómo puede salir algo mal Si me está dando su correo Su contraseña Yo no puedo perder Pero mi ignorancia Era tan grande Que me pasó lo siguiente Entonces Lo que yo estaba haciendo A ver les explico Lo que yo estaba haciendo Era Entregarle mi cuenta Lo que yo estaba haciendo Era que mi aldea La estaba cargando yo A un nuevo correo electrónico Y yo no lo sabía Nadie me lo había explicado A lo mejor yo no había puesto atención Pero me la robaron así Así que Le di Terminar A él le mandan un código Le mandan un código De confirmación Y él me lo manda a mí Y dice Ahí te ve el código Anótalo Entonces pues yo estaba Autorizando con ese código Que la cuenta Se cargara A ese A ese A ese correo electrónico ¿No? Pum En cuanto me salí Cerré sesión Porque ya tenía yo Como que una mala espina Cierro sesión Me salgo Y digo A ver déjame Me vuelvo a meter Y me vuelvo a meter Pum chicos Aldea perdida Simplemente Ya no pude acceder Ya no pude acceder A mi aldea Y que fue lo que sucedió Bueno pues que me di cuenta Que me la habían robado Y me fui a Justes Y ya la reclamé Y que me pidieron Todo lo que yo ya les dije Que les iban a pedir Ahora a continuación Les voy a mostrar el video En donde tienen que hacer Paso a paso Lo que les voy a decir Para recuperar su aldea Y bien Ustedes se van a ir En la parte inferior derecha Es decir Arriba de donde dice tienda Donde está ese número 5 Donde dice Esos engranes que dice Ajustes Después ustedes se van a ir A donde dice Ayuda y asistencia Vean en la parte inferior Dice ayuda y asistencia Entonces ahí te van Te van a preguntar Varias cosas Te van a decir Comentarios y solución de problemas Juego limpio Necesitas ayuda Contáctanos Entonces tú los contactas Presionas ese botón Inclusive hay otras maneras De acceder No es la única Este Me voy a salir Ojalá puedas saber Porque ya cambiaron el diseño Ya cambiaron mi diseño A ver funcionamiento Del juego Si ya lo cambiaron Déjame salvo Para atrás Para atrás Bueno Este Y tú les vas a decir allí Les vas a decir allí Que mi cuenta A ver No sé Ah sí Recuperar tu cuenta Entonces tú le das Click allí Donde vas a recuperar Tu cuenta Este Y les quieres Y le vas a exponer Todos los datos Ojo Si estás viendo este video Y quieres robar la cuenta De alguno de tus amigos De tus compañeros No vas a poder No vas a poder No vas a poder Porque se necesita saber Qué aparatos O qué dispositivos Ha utilizado Durante todo este tiempo Con un aparato Que no te sepas Con un dato Que no te sepas No vas a poder Robarle la cuenta A tus compañeros Así que Evítate ese problema Y no andes perdiendo Tu tiempo Así que yo sin más Ahí les van a pedir Todo lo que yo ya Les dije anteriormente Así que yo sin más Los dejo Espero que el video Les haya servido Si es así Regálame un like Comparte el video Comenta Qué es lo que te pareció Si te ha sucedido Si no te ha sucedido Si te sucedió Algo distinto Pero yo lo que les recomiendo Es de que lo carguen A Supercellit Pronto Pronto Porque lo que aprendí Se lo digo por experiencia Lo que aprendí Y te lo dicen Cuando te recuperan La aldea Tu aldea Jamás volverás A perderla Nadie puede Volver a falsificarla Una vez que tu aldea Está dada de alta En Supercellit Nadie te la puede quitar Y te avisan Y te dicen Por tal motivo Es la última vez Que se te puede ayudar A recuperar esta aldea Si la pierdes de nuevo No se podrá recuperar Y la perdiste Así que jefe Como dicen ahí en la aldea Jefe Pues ya sabes Quieres perderla Pasa tu correo Quieres robarte una cuenta Pues tienes que saber Prácticamente la vida De la persona Así que yo sin más Los dejo No olviden dejar su like Compartir el video Hasta la próxima No olviden de dejar su like No olviden de dejar su like